Música Llevo igual que un tatuaje tu sonrisa En mis párpados Cada uno de tus besos está grabado En mis labios La acidez de tus lágrimas Estropean mis cuellos Y tus cartas imperecederas Llenan todos mis trajes Inmunizado contra todas las miradas Como quieres que otras mujeres me amen Como quieres que otras mujeres me amen ¿Cómo quieres que otras mujeres me amen? 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 ¿Cómo quieres que otras mujeres me amen?